Los tomates fachada. Además de medrar con los terrenos que le robó al municipio de Aguascalientes y le renta todavía a la farmacia Benavides, el ladrón Martín Orozco hoy tiene un sospechoso negocio de siembra y cosecha de tomate. Registrado con un falso inicio de operaciones el 19 de enero de 2015, la empresa Producciones Agrícolas El Salto, ubicada en la comunidad del Taray, señala en su acta constitutiva Martín Orozco Sandoval y Juan Manuel Rubalcabalaris como los únicos socios, con una aportación individual de 200 mil pesos. La empresa declara en su actividad preponderante la siembra, cultivo y cosecha de jitomate o tomate rojo, pero declara no tener vehículos, no contar con bienes inmuebles, ni obtener ingresos mensuales o anuales. Una empresa fantasma o de fachada que tampoco cumplió con sus obligaciones chiscales al realizar únicamente el pago del primer bimestre de 2014. ¿Qué cultivó Martín Orozco en el Taray entre 2014 y 2024? Solo él lo sabe. Y hay datos de que también la FGR tiene indicios, pues de buenas a primeras, Orozco se apresuró a realizar una inversión de casi 10 millones de pesos para un invernadero de cultivo hidropónico de tomate y, por supuesto, a publicitar como desesperado en sus redes sociales que esa es su nueva empresa familiar. Ahora resulta, Martín, que solo eres un campesino. Lo mismo dijo el Chapo Guzmán cuando lo detuvieron la primera vez.